¿Qué pasa? Están asaltando, están. No, creo que es una discurso. A los médicos hombres. Mira, sale con pistolas, concha de simonio. ¡Hala, qué bravo! Los zapatos de mi señor. ¡Pasa pa' aquí, pasa pa' aquí, pasa pa' aquí! ¡Ay, Dios mío! Mataron a alguien. Mataron a alguien, huevona, mataron a alguien. ¿Qué mataron? Mataron. ¡Corre, corre! ¡Ah, tu madre! ¡No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan! Están robando. ¡No, no está bien a pasar nada! ¡No, no está bien a pasar nada! ¡No salgan, no salgan! ¡Amiga, verme a la niña! ¡No salgan! ¡Métete! ¡No salgan! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡No salgan! ¡Señor! ¡No salgan! ¡Suscríbete!